no se ve nada con esta build no se ve nada mira eso ya no veo la pantalla yo no sé qué ver de gauss la verdad porque es la misma build que ya hice en gauss normal es literalmente el mismo warfare en sí un poquito más de energía un poquito más de escudos ya está en la build el gameplay y las habilidades todo lo mismo entonces lo único que le cambiado es un mod y un arcano por lo tanto pues oye hay mucho que ver es prácticamente inmortal tenemos energía infinita independientemente de que no lleve un equilibrio pero se lo he puesto por si acaso es una seguridad extra así no dependemos solamente del daño que nos hagan no vamos muy rápido en cualquier misión tenemos mucha cadencia mucha velocidad y recarga ataque melee y luego con el minto pues cada cuatro balas que disparemos sólo gastamos una del cargador que eso viene muy bien teniendo en cuenta la gran cadencia que tenemos que nos vamos a fundir todos los cargadores en dos nanosegundos pues de esta manera no se funde tan rápido por qué más es divertido por aquí hay enemigos más allá pum te acercas a ellos o si estás jugando a melee pues les estás pateando por aquí cuando quieras llegar a los siguientes pues te metes hay un dash y vas saltando de enemigo enemigo pulsando el uno hay un enemigo aquí y luego otro aquí y otro aquí y va saltando entre yo no sé me divierte está cuanto menos interesante a ver llevamos 57 minutos no vamos a estar más o sea en cuanto estamos una hora salimos vamos a ya esperar la rotación de los 60 minutos pero no vamos a estar más porque esto no va a cambiar en 2 3 4 horas va a ser siempre lo mismo esto ya lo vimos en la guía que hice de gauss por eso obviamente no voy a explicar sus habilidades porque ya están explicadas en youtube en una guía bastante completa y avanzada con todas sus energías y demás entonces pues bueno eso sí quiero aclarar algo que no aclaré bien en esa guía que es la segunda habilidad que hace inmortal a frío calor explosión y daño físico y te evita derribos ahora bien esa reducción de daño no es con con toxina por eso aquí he puesto el vincenio arcana y he puesto guardia ondulante porque así tengo suficiente vida para en cuanto metan el estado de toxina rodar hacia inmortal y quitármelo que podría haber puesto resistencia cercana sí pero si tiene cercana te evita que te ponga en el estado ese veneno que te va haciendo daño pero no te evita el daño si te metes una no tóxica así que pues oye prefiero ver ahí en la pasiva negativa no la pasiva roja de la toxina y darme cuenta más fácil de que me está haciendo daño a la toxina y rodar para evitarla es bueno esperamos que esto va a seguir así en tres horas no muevemos mucho es muy divertido hacemos o sea potenciamos todas las armas todas primarias secundarias melee entonces reducimos daño no sé tenemos control porque al hacer así pues atravesamos el ese mismo los controlamos y también con con el 4 así que pues eso pero bueno mañana probaremos la otra build la de silgate y aunque he querido hacerla un poco porque últimamente hago varias de silgate y para quien le mole el tema pero como ya de base resistes muy bien con esto o bueno va a ser un poco probarla por probar porque ya si con esto resiste que no es de silgate y pues con silgate y mejor todavía y también probaré la de culervo o sea la del alimento de culervo que va a ser full basada en melee que es así que no está en youtube porque esa la cree para el evento de el santum así que el evento de los arcanos estoy intentando que me quiten los escudos para probar el silgate pero claro entre el arcano de ejida que no deja de subir del escudo y que se están tambaleando todo el rato por la cuarta habilidad a ver si en el 2 me los quitan rápido claro yo me quitan los escudos tiro el 1 y ya se empiezan a cargar solos obviamente con un lanzamiento del 1 no se van a recuperar los escudos pero bueno tiramos el elminto de grendel o cualquier elminto que le haya puesto el de grendel no es que sea necesario ni mucho menos pero claro te da energía que ya te lo da el 2 o sea realmente la energía que te da el elminto de grendel no es necesaria pero buah es que vas a abusar vas a estar permanente o sea todo el rato con la energía al máximo y que mejor que tener la energía al máximo siempre en un hábil de silgate pero bueno el elminto de grendel sobra cada uno que le ponga el gear ahí lo he puesto este porque te da un bonus de daño de viral y encima el extra de ser una habilidad que se castea bastante rápido o sea me está recuperando obviamente el silgate y me da mucha más energía que no la necesito repito pero oye un extra que tenemos por ahí pero vamos que podéis poner el elminto que os dé la gana o sea no es que sea específicamente necesaria la habilidad de grendel o sea es como bueno está bien nos da extras pero no es necesaria ni mucho menos a ver llevamos aquí 50 minutos pocos problemas la verdad lo único que nos puede matar es la toxina porque es una habilidad de silgate y encima la toxina no la evitamos con el 2 entonces igual le acabo quitando el arcano de ejida porque los escudos casi no me los quitan o sea no tiene se lo había puesto un poco por parar ese arcano ya que creo que lo he usado una o dos veces y digo bueno para dar un poquito más de uso pero es que no tiene sentido porque si tenemos el 2 activo muy pocas ocasiones nos van a quitar los escudos y con hacer esto lo recasteamos entonces no tiene mucho sentido la ejida pero vamos con esta habilidad de silgate hay poco problema estamos todo el rato con los escudos al máximo porque no nos lo quitan por el 2 ya que nos evita todo el daño físico el daño de calor, el de frío y la explosión también nos evita estados o sea estados derribos así que bien con el 2 con el 1 nos movemos rápido con la habilidad de grendel que no hace falta tenemos más energía de la que vamos a gastar porque el 2 también nos da energía y la habilidad de grendel nos la multiplica lo que sí que viene bien de la habilidad de grendel como ya he dicho casteo muy rápido por lo tanto más rápido que vamos a regenerar ese silgate y daño viral a todas las armas así que bueno y luego el 4 pues nos va a potenciar el daño en todo porque nos da cadencia de fuego velocidad de recarga velocidad de casteo también por eso se lanza bastante rápido y velocidad melee entonces yo que sé tampoco hay mucho más que ver o sea es gauss uno ha cambiado gauss prime y gauss normal son lo mismo lo único que obviamente pues esta build no la subí a youtube por eso quería también probarla en el prime a ver que tal que tal rendía pero vamos ya digo nos va a venir mejor el bendición arcana porque vamos a tener 1200 más de vida que no he tenido problema pero claro cuanto me roce la toxina exploto pues va a ser mejor bendición arcana solo por la toxina nada más una horita facilito con la build de siliketín ya digo el elemento opcional pum pum mola eh pum no hay que hacer nada es literalmente pulsas el 1 pulsas el 3 pulsas el 1 pulsas el 3 y así pulsas el 1 bueno no hay enemigos mantienes el 1 pulsas el 3 y así y esta es la build de speed killer del killer del prisas matador mira 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 obviamente esta build de matar con el 3 sirve pues eso para levear y para exterminios normales no voy a llevar esto a cambio de acero y pensar de que por hacer esto vas a matar un enemigo no no va a ocurrir te lo aseguro pero bueno en normal pues si entra un enemigo y con un par de ticks explotáis y no con el propio lanzamiento ¿no? este cambio de acero no va a matar o sea no es una build pensada para ello es una build pensada pues para exterminio para estas zonas ¿no? lo bueno del gauss a melee con la build de culervo estas full rojos tienes un montón de velocidad de ataque lo malo es que la gracia del minto de culervo que también te puedes teleportar ¿no? pero claro con gauss pues ya te mueves muy rápido ¿no? puedes pegar un dash hacia los siguientes enemigos no esa necesidad de teleportarte pero bueno también está guay porque si quieres subir ahí arriba pues te pups y ya está o sea que pero bueno full rojos es que y todavía no está cargado el arcano ah por cierto otro punto extra que tiene gauss con la habilidad de culervo es como tú te puedes teleportar si tú vas así y te encuentras un escalón tú puedes saltar con la habilidad de culervo y eso está bastante bastante curioso ¿no? a ver yo creo que aquí se puede notar lo que digo de ir así te teleportas ¿veis? y saltas ese obstáculo que te habrías comido por ser gauss ¿no? ¿veis? aquí lo tendría que haber hecho otra vez pero ¿veis lo que digo? que esto que te vas a estampar con él lo puedes saltar perfectamente o sea que está está hasta curioso como movilidad ¿veis? el tema del minto de culervo pero bueno a ver la idea es que sea una build de melee pero oye que también se puede usar como movilidad está curioso ¿no? o aquí aquí no creo que llegue pero bueno se puede intentar casi no llegas porque la cuando tú te mueves con el 1 la mira está limitada no puedes mirar full hacia arriba o sea te quedas como aquí no puedes mirar hacia arriba del todo pero bueno curioso está cuanto menos no se ve nada con esta build no se ve nada mira eso o sea no veo la pantalla entre lo rápido que pegas el tenokai que está todo el rato con el arma brillando y los críticos rojos y todos los números que salen es como no ves la pantalla no ves literal ves cero bueno a ver el prisas prime es literalmente lo mismo que gauss normal sus habilidades funcionan igual todo funciona igual si tiene un poquito más de escudo y un poquito más de de energía da igual la build el gameplay sus habilidades todo lo mismo así que la guía que ya hice de gauss vale para gauss prime por eso no me voy a detener en explicar todas sus habilidades sinergias y demás el funcionamiento ya lo he explicado en el en el normal aquí simplemente builds así que a ver este ya estaba en youtube vale la única diferencia es que le he puesto guardia ondulante en lugar de vitalidad porque no veía el sentido en vitalidad he podido poner guardia ondulante y he puesto bendición arcana aquí porque por lo que estaba explicando de la toxina la toxina es lo único que realmente nos va a suponer un problema teniendo en cuenta cómo funciona su segunda habilidad recordemos con la segunda habilidad evitamos calor frío explosión daños físicos y derribos por lo tanto lo que nos puede llegar a suponer un problema son las áreas de toxina cómo evitamos la toxina como tal no se puede pero la forma de evitarla es con más vida porque ataca directamente la salud por lo tanto bendición arcana 1200 de vida gratis en el momento en el que veamos que nos aplica en el estado de toxina rodamos con arendulante y nos quitamos todos los elementos aparte de ser 3 segundos inmortales estas dos cosas están puestas sobre todo por la toxina obviamente se puede quitar bendición arcana y poner resistencia arcana el problema de resistencia arcana es que te evita que te apliquen toxina o sea te evitan ese daño por segundo a la toxina pero no te evitan el daño de toxina o sea que si tú te metes en una nube tóxica aunque no te aplique la toxina y cuando sales de la nube no te estarías haciendo daño por segundo pero mientras estés en esa nube tóxica te comes el daño entonces creo que es mejor tener un extra de vida obviamente esto va a venir bien hasta que lleves ya unas horas en camino de acero porque la toxina te va a dar tanto daño que esto te lo va a instaquilear pero bueno oye es una forma de intentar evitar un poco ese daño de toxina o sea que pero bueno ya cada uno esto es una plantilla cada uno que ya modifique ajuste lo que crea conveniente que no queréis esto porque decís bueno a mí la toxina que me mate una vez pues tampoco me supone un problema pues ya le pones aquí el arcano que te dé la gana y aquí a cuestión de gustos y lo mismo con cuerda ondulante no nos sirve de nada más que por la toxina así que pues esto también se lo podrías quitar y ponle lo que te dé la gana que le quieres poner yo que sé intensificación umbral pues se lo podrías poner ¿le sirve de algo? pues no porque de poco no sirve la fuerza en GAU realmente solo nos viene bien la duración recordemos que la potencia del 4 no se aumenta con fuerza sino con duración tengo 100 de fuerza lo vemos es la fuerza base fuerza plana pero me aumenta la cadencia de fuego por ejemplo ¿por qué? porque va por duración o sea si tengo 230% de cadencia de fuego y le quito duración ¿cuándo tengo ahora? 155 por lo tanto no necesita fuerza que hay gente que por algún motivo que desconozco se cree que sí entonces para el 5 que nos podría venir bien la fuerza es para el daño del 1 o sea de estamparte ya ves tú lo que es el daño que vamos a hacer con eso para el daño de los proyectiles que vamos lanzando con el 4 que eso lo veo más como un método de control que de daño y para el 3 pero como es una build sin alcance el 3 no nos sirve de nada así que pues no se lo he puesto y luego el 2 pues tampoco se va a beneficiar mucho por la por la fuerza ahora teniendo en cuenta lo que voy a decir que Gauss se basa en duración pues obviamente continuidad prime constitución intolerante y mensaje de augurio todo para duración evidencia de muda que esto no estaba en la build de youtube porque no existía también para para duración porque con esto nos dura el 2 y el 4 que son 101 segundos me parece o sea que oye bastante bien lujo prime y equilibrio equilibrio tampoco hace falta vale pero es un extra muy interesante con flujo y con el 2 ya tenemos de sobra para estar permanentemente con la energía al máximo equilibrio se lo he añadido como un método extra de de energía esto es opcional ya digo porque no es que o sea no hay nada más que poner a Gauss es que no hay mucha cosa que ponerle porque se beneficia yo digo por duración que le queréis mantener el 3 y poner aquí alcance perfecto que queréis quitar guardiéndulante y poner también alcance perfecto eso ya a cuestión de gustos podréis ponerlo perfectamente que sobran 7 puntos en esta build nos sobran nos sobran formas entonces aquí podríamos poner alcance y aquí también así que con eso y teniendo en cuenta que la fuerza nos da un poco igual en Gauss podríamos hacer el ajuste aquí de aquí no lo había ampliado podríamos ampliado aquí y aquí pondríamos otro de alcance y listo funcionaría igual pero tenemos un poquito más de alcance si queríamos conservar el 3 obviamente tendríamos que usar el 3 solo para control porque no vamos a hacer daño no vamos a usarlo para daño pero como Gauss nos potencia tanto las armas pues ya vamos a reventar con las armas no tanto con sus habilidades y le he puesto del minto municiones energizadas porque claro gastamos tanta munición porque tenemos tanta cadencia y velocidad de recarga que nos vuela la munición ¿por qué le he puesto municiones energizadas? porque cada 4 balas que disparamos solo consume una del cargador así que esto viene 10 de 10 en muchas armas tampoco se nota porque con mutación de munición y demás solemos recuperar bastante munición pero esto sí que lo noto en armas con menos munición con poquita munición esto se nota increíble y pasas de quedarte sin munición a no quedarte nunca sin munición y como esta build la suele usar para arcontes con la felarx pues oye no tengo problemas ya con con esto luego por acción corrosiva más que nada por quitar un poquito de armadura a los enemigos y por lo tanto hacerles un poquillo más de daño y carrera oye es gauss no vamos a dar la velocidad el proyección corrosiva ya a gusto de cada uno le podéis poner perfectamente el de carrera o sea el de correr de auras lo podéis poner ahí sin poleva hay ya a gusto el que os guste se lo podéis poner no es que le venga especialmente bien ninguno la verdad lo bueno de gauss es eso que es como muy muy abierto a cambios no hay algo que le venga especialmente bien ya oye duración sí pero el resto o sea con 4 mods de duración el resto ya a gusto del consumidor pero bueno ya digo equilibrio es opcional en la build de silgate aquí obviamente es obligatorio breve respiro si queremos tener ese extra de lanzar una habilidad y con ello recuperarnos los escudos que es de lo que se basa principalmente el silgate que aquí no queréis poner una forma de aura para poner para poder poner breve respiro pues oye le ponéis aquí cualquier otro otro mod que comparta este aura y podríais poner el elminto de yldrin vale o el de harrow prefiero el de yldrin la verdad para el tema de recuperar escudos rápido obviamente para poner el elminto de yldrin tenemos que quitar escudos catelizadores y meter reyección normal o prime podríais poner perfectamente el prime si quitáis equilibrio y ponéis un mod más barato recordemos equilibrio no es que haga especial falta teniendo en cuenta que con el 2 recuperamos un montón de energía y en este caso con la habilidad de grendel también pero bueno si lo vamos a poner la de yldrin ahí ya se podría o sea podríamos poner incluso cualquier otro mod aquí porque ya digo con el 2 no solo la energía esto es solo como un extra teniendo en cuenta que una habilidad se va a spamear habilidades para no perder escudos que con gauss tampoco los perdemos con mucha frecuencia por el tema de confundir sus habilidades así que esto ya hay muchos cambios que hacer aquí como ya digo el aura se lo podéis cambiar por lo que gustéis si le cambiáis este aura si queréis seguir basando esto en shield gating le ponéis elemento de yldrin quitáis equilibrio y ponéis más duración o más alcance y aquí si aquí ponéis un mod de alcance te va a costar menos pues aquí ya entraría un rey de cien prime y con ello tendríamos mayor duración del shield gate después de perder los escudos luego moda aumentada en este caso viene bien recordemos la fuerza solo viene bien para el 3 de gauss pero como le he puesto la vida de grendel aquí sí que me interesa la fuerza para multiplicar esa energía que obtenemos y el daño de viral que es algo que viene especialmente bien ejida arcana esto lo he estado diciendo no viene para nada bien aquí porque con un lanzamiento del 3 ya estoy al máximo así que esto tampoco me supone mucho me supondría mucho en una build normal pero teniendo en cuenta o sea en una build normal en un weapon normal pero como gauss ya evita muchísimo daño esto se lo voy a quitar y le voy a poner bendición por lo que he explicado la toxina la toxina es el único que nos va a matar en esta build por lo tanto aquí con medición arcana hoy lo tendríamos solucionado ahora bien si vais a poner el minto de Eldrin para hacer este el shield gate de la otra manera sin escudos caracterizadores y sin breve respiro pues también podríais optar por poner el el guardia indulante para junto a bendición arcana lo que hemos hecho aquí ¿no? te meten toxina pum ruedas ya está y tienes 1200 de salud para que te dé tiempo a ver que te han puesto toxina ¿no? y que no te insta killen luego la build de speedrun esto creo que no ha cambiado bueno ha cambiado un mod con respecto a lo que estaba en youtube aquí también tenía vitalidad y le he puesto intensificación umbral es el único cambio con respecto a lo que había en youtube las polaridades son las mismas que hay en youtube así que oye si ya habéis hecho en gauss prime lo que estaba en gauss normal las polaridades son compartidas por lo tanto aquí nos beneficiamos un poquito ¿no? ese extra de velocidad al correr y de parkour el resto es igual es una build basada en speedrun tenemos menos duración pero bueno aquí nos interesa también tener eficiencia para poder estar todo el rato lanzando las habilidades y tener fuerza para potenciar movilidad infestada que nos va a dar esa velocidad extra en el resto de mod son pura duración algo de fuerza eficiencia y mods de correr porque recordemos que esto es algo para speedrun energizar arcana nos viene muy bien para recuperar energía rápido porque nos vamos moviendo y demás y poder oye pues abusar de esa energía también podemos abusar porque tenemos eficiencia y anulador para quienes nos puedan quitar la energía si vamos muy rápido y no nos da tiempo a ver una trampa o sea un muro de esto es una pared greener que te quita la energía un láser pues oye no te va a quitar la energía con anulador arcano aquí se podrían hacer cambios podríamos quitar la agilidad blindada que te da 15 de correr te cuesta 11 nos sobraría un punto por lo tanto tendríamos 12 aquí podríamos poner ya a gusto de cada uno o bien más duración o bien si quitamos esto ponemos esto aquí y nos entraría aquí un flujo prime por si queremos tener más energía también podríamos poner aquí un preparación vale para entrar ya a la misión con toda la energía llena por lo tanto ya desde el principio podemos estar corriendo lo malo de esto es que el combo solo es interesante de preparación con flujo por el claro esto nos va a dar toda nuestra energía aquí cuánto tenemos de energía 225 claro es que con flujo tenemos 641 entonces igual en este caso mejor que preparación sería flujo o flujo y preparación pero claro que le quitamos pero le podemos quitar aerodinamizar y subir este o quitar este y que nos aumente la duración eso ya repito a gusto de cada uno esto ya es a mi estilo de juego obviamente la derivación creo que sería algo menos útil porque nos está aumentando vamos a poner otra vez el que he quitado ahí está quiero que veáis tenemos 2.65 velocidad al correr si quito este nos baja a 258 entonces porque esto lo que está haciendo es potenciar nuestro augura entonces tampoco se va a notar mucho derivación mutua sí que se nota luego obviamente porque claro esto es de base 2.65 pero es que luego esto hay que aumentarlo por la velocidad del 3 de molida infestada y del 1 entonces al final se acaba notando todo suma tanto esto como esto pero ya los cambios cada uno los que crea conveniente no yo prefiero aquí quitar esto y esto y meter flujo y preparación maravilloso cada uno que valore sus preferencias la build de melee esta pues obviamente como es la build basada en melee pues ya vamos cargada a cero aquí no entraría esta build si no metemos forma de aura si metemos forma de aura podemos poner perfectamente cargada a cero porque la forma de aura se puede poner pero si no vamos a poner forma de aura y vamos a mantener esta polaridad no entrarían los puntos así que tenemos que bajar equilibrio porque equilibrio es un mod que aunque lo pongamos a por ejemplo a este nivel no o incluso menos nos va a seguir dando un montón de energía así que ya con eso ya cada uno que volvemos a lo mismo de siempre equilibrio es opcional muy opcional porque ya ganamos un montón de energía con esto pero ya oye lo de siempre cuestión de gustos podrías quitar equilibrio y meter más fuerza ¿por qué fuerza? si acabo de decir que Gauss no necesita fuerza porque aquí como es una build de melee le he puesto el elminto de culervo que esta build es la que usé para hacer el evento de Santum ¿no? el de los arcanos el del pescado nachi entonces con esta build sin contar moda aumentada que moda aumentada recordamos que no da 60% de fuerza en misión aquí pues no está cargado con esto tendríamos un 243% más de probabilidad crítica a melee más lo que tengamos en el arma lo que digo podemos quitar perfectamente equilibrio meter más fuerza en fin ya a gusto de cada uno el furia arcana es opcional oye pues bien si es una build de melee pues que mejor que tener este daño cuerpo a cuerpo pero eso ya a gusto de cada uno yo me quedo con esto equilibrio es el que sí que probablemente es el que convenga quitar o el que mayormente vamos a quitar todos o vais a quitar todos yo lo voy a conservar pero es el que probablemente todos acaben quitando en la build para poner cualquier extra entonces aquí ya nos iríamos a esta polaridad y ya ¿qué vemos aquí que nos interesa? pues ya lo que os interese se lo podríamos se lo podríamos poner como por ejemplo secretos de augurio con esto pues ya tendríamos un 267 más el extra de esto porque tenemos logísticos rojos eso ya a gusto de cada uno lo que digo 14.000 veces al día que me explico una build estas son mis preferencias estilos de juego y demás cada uno que modifique lo que le dé la gana y la última build que sería la build de Leveo el problema de esta build de Leveo es que si tenéis rango de maestría 30 o superior es decir podéis ir a Levear en Elite siempre lo que yo aconsejo es esta build en cualquier Warfim con el Minto de Gauss en el 1 para Levear en Elite en normal también se puede pero ¿por qué menciono Elite y por qué menciono el Minto de Gauss en el 1? porque en Elite si Maris te cancela la cuarta tercera y segunda habilidad esta es con dos lanzamientos te la cancela con cuatro lanzamientos y con ocho lanzamientos seguidos el 1 no te lo cancela a lo mejor son con 16 lanzamientos pero buena suerte haciendo eso súper rápido por eso suelo hacer esta build a los Warfims para Levearlos y le pongo el Minto de Gauss en el 1 para Levear en Elite porque tengo más de el rango de maestría 30 y puedo Levear en Masacre de Centurio de Elite ahora esta build se puede usar para Levear en normal y nos beneficiamos de que por mucho que pasamos esta habilidad pues no nos da para bloquear si Maris si tenéis más de maestría 30 y vais a Levear con esto en Masacre dejad más o menos entre 1 y 2 segundos entre lanzamiento y lanzamiento del 3 porque si no os lo cancela el desgraciado de si Maris así que bueno esto ya lo he mostrado muchas veces en otros vídeos en el de Gauss en el de Dagaz en el de Corbex en el de Corbex he mostrado la build de Leveo es siempre lo mismo se basa en como cada 2 minutos y medio cambiamos de ronda preparación se activa y nos vuelve a dar el máximo de energía cada vez que subimos de nivel recubrimos toda la energía entonces es estos datos spamear y spamear y spamear esta habilidad matar un montón de enemigos y liberar más rápido como la he usado para Leveo pues también la he conservado para hacer exterminios tú vas muy rápido con Gauss y vas spameando el 3 en lo que te muestro para exterminios también va a ser muy útil sí que es verdad que para exterminios igual nos acabamos quedando sin energía así que también nos podría venir bien quitar eficiencia de muda y aquí meter o bien el arcano de eficiencia arcana que nos evita el consumo de 3 habilidades para lanzar habilidad 20% de probabilidad de que las 3 siguientes habilidades no te cuestan energía entonces está muy bien porque puedes spamear o energizar arcano eso y a gusto de cada uno también podría ponerse equilibrio pero pues claro diréis no pero claro es que con el 2 te ocupas energía así bueno pero no exterminio el que estás spameando si los enemigos ni te llegan a tocar porque mueren y están controlados por el calor pues no te vas a recuperar mucha energía pero bueno también podrías dejar que te peguen para recuperar energía con esto eso ya que cada uno vea así que bueno creo que ya he hablado de todo de las builds de los cambios de los mods de las builds de los cambios de los arcanos de los cambios de los elementos creo que es la explicación más rápida y más completa que he hecho en mucho tiempo 18 minutos yo he hablado de esto y he explicado cosas que casi nunca explico cambios de arcanos cambios de mods cambios del mintos el funcionamiento en fin caos para qué más decir de el fast boy el prisas que aprobadísimo para caminar 0 hey quieres un regalo mira en la descripción corre que quedan pocos y bueno mientras miras tu regalo he darte las gracias por ver este vídeo hasta el final espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido si es así puedes apoyarlo con un like y si quieres que mi contenido es de calidad puedes hacer clic justo aquí y suscribirte a mi canal para apoyarme aún más y no perderte ni un solo vídeo qué te has quedado con ganas de más bueno pues aquí tienes un vídeo que estoy seguro que te va a gustar tanto o más que este oye espera no te habrás olvidado de reclamar el regalo ¿no? recuerda mirar la descripción antes de irte nos vemos en la próxima adiós no te hagas de más